A ver, primero chicos, a ver, es flipante todo lo que habéis conseguido siempre es lo que consigue el desafío, pero ¿a qué nivel también se pone física y mentalmente a vosotros? Obviamente hay un antes y un después, ¿no?, de todo este programa. Yo te diría que yo sí que he notado un antes... Ah, perdóname. Sí, claro. Yo sí que he notado un antes y un después, sobre todo en el aspecto de que me veo más segura y más capaz de hacer muchas cosas que antes pensaba que no iba a poder. Y el desafío creo que a todos también nos ha enseñado indirectamente que... Mira, el antes y el después, para cambiar y decir cosas que no hemos dicho, el antes y el después es que existen secuelas físicas. Ah, sí, por ejemplo. Eso es cierto, que existen secuelas físicas de cosas que han sucedido en el programa que se van a quedar para nosotros el resto de nuestra vida. Psicológicamente creo que estamos todos muy bien, o sea, no nos ha afectado mucho. Está fantástico. Hemos sobrevivido. Marta, está bien. O sea, la de un ataque de risa, está bien. Falta agua. Sí, no, no, en total, que ya está, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, después también preguntaros, obviamente, aquí habéis hecho una gran familia. También hay mucho respeto ante un programa como este, porque a pesar de estar ya disponible en A3 Player Premium desde hace ya unos días, la gente ha hecho spoiler cero en redes sociales. ¿Sí? ¿Está disponible? Vamos, Marta, díselo. Ya tienes disponible en A3 Player todo el programa. ¿Los ocho programas? Yo he visto el primero. El primero, yo he visto el primero, sí, sí. ¿Desde ayer? Desde antes de ayer, desde hace unos días. Yo me he visto ahí dándolo todo. ¿Ah, tú ya lo has visto? Sí. No, pero tan solo mi prueba porque me la mandó mi coach. Vale, vale, vale. Es que la gente últimamente está muy respetuosa, ¿eh? Sí, vamos. Está muy respetuosa la gente, sí, sí. Pues, ole. Me sorprende. Ole. Bueno, es verdad que tampoco vas a poder hacer mucho spoiler del primer programa. Puedes decir, ¿quién ha ganado? Ya, pero… Están respetando, están respetando. Pues, menos mal, gracias a toda la gente que… Oye, gracias a toda la gente que habéis visto y os habéis callado. Y, chicos, para terminar, obviamente la última pregunta es… También, ahora, afrontáis un poco de manera distinta vuestras vidas… Sí, te puede cambiar a nivel interior, sobre todo de cómo enfrentarte a situaciones límite que te pueden poner la vida. Pero, por suerte… Te lo pillo yo, sí que… Vale, vale, como quieras. Pues, por suerte también somos ocho personas que tenemos la cabeza como bastante centrada. Tenemos nuestra locura, pero estamos bien. Con lo cual, nos ha ayudado, sobre todo, también a saber disfrutar el cada momento que está sucediendo en este programa. Sí, yo creo que sí que hay una… ¿Cuál era la pregunta? Perdona. Que si hay una nueva Marta. Ah, sí. Sí, sobre todo… No voy a poder, es que no voy a poder. Yo creo que sí que hay una nueva Marta, sobre todo en el sentido de que soy más capaz. Me siento más segura en muchos aspectos de mi vida, porque al final son pruebas, muchas muy físicas, pero otras también muy mentales. Estás muy cansada, tía. No puedo más. Oye, pues no os perdáis, a partir de este viernes, a las diez y media, el desafío en Antena 3. Va a ser increíble, brutal, os va a encantar y os va a emocionar muchísimo. Vais a emocionar. Primero, ¿cómo estáis? Me parece algo formidable ver tanta prensa reunida estos primeros días de la vuelta al trabajo, pero todos siendo muy respetuosos con vuestro trabajo y alabando todo lo que habéis hecho. ¿Cómo es para vosotros? Estamos deseando poder vernos desde fuera, porque cuando estás ahí, estás 24 horas en trance durante tres meses. No te da tiempo a… Y ahora que ya llega el momento de que por fin lo podamos compartir con la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, estamos muy contentos. De hecho, mañana lo juntamos todos para ver el estreno. Sí, lo que ha sido en tu caso. Antes y un después, en el caso de ambos también, después del desafío, y que os lleváis física y mentalmente. Físicamente, joder, pues es que va, como he dicho antes, va un poco de la mano. O sea, cuando yo acabé, digo yo, hablando primera persona, pero que todo es igual, al final, de repente nos entró como un bajón de estar todo el día tan, tan, tan arriba, que no te das cuenta que estás tan arriba, porque estás tan metido en el papel que no te das cuenta, y cuando termina, de repente te entra un bajón que te empiezas a dar cuenta, que te empiezas a ver todos los huesos del cuerpo, todas las articulaciones, de no haber parado, de verdad estar haciendo cosas que no haces en la vida, no has hecho nunca. Entonces, es como decir, vale, o sea, necesitaba este descanso, pero lo volvería a repetir, sin duda, al día siguiente. Ha sido una experiencia increíble. Yo siempre lo digo, que era el desafío, era personal, y me ha dado la oportunidad de descubrir una parte de mí, que yo sé que si no llegas por este programa, se queda ahí muerta, y he hecho cosas que ahora lo pienso y digo, wow, ¿yo he hecho eso? O sea, donde tú piensas que puedes llegar hasta un sitio y cosas desconocidas para mí, que tampoco me llaman, porque soy bastante tranquila con mis hobbies, de repente meterte aquí te crea un enganche y quieres hacerlo y lo haces, y muy poquito tiempo, cosas que dices, es que es imposible, es tocar un instrumento en tres días, pues es posible. Entonces, al final, te da un bagaje y un aprendizaje brutal. La verdad no es. Bueno, chicos, solamente un poquito para terminar, dos preguntas rápidas. Primero, es que la gente está siendo también muy respetuosa en redes sociales, porque el programa ya lleva unos días en A3 Player Premium, es decir, la gente ya lo ha podido ver al completo, pero hay cero spoilers de, oye, ¿quién ha fallado esta prueba? ¿Quién no? ¿Cómo se ha enfrentado un poco? Es decir, quiero saber, vosotros, ¿cómo también tomáis todo esto? Porque ya están A3 Player y se podría ver desde hace mucho, pero claro, hasta el estreno de mañana nos esperan un poco los twists, yo qué sé. Bueno, yo creo que la gente sabe cómo es este programa, todo lo que cuesta a los concursantes llegar a concluir sus pruebas o no, entonces que guarden ese misterio, los que ya han tenido la oportunidad de verlo, me parece, vamos, estoy muy agradecida y también dice mucho, de lo que a la gente le llega sobre este programa. Yo no sabía que hay gente que lo podía haber visto ya, así que le agradezco un montón que tengan esa descripción de callar todo lo que ven, de no hacer ningún spoiler de nada y sobre todo que hayan tenido las ganas de querer verlo ya todo el tirón sin esperarse a programa a programa. No, no, solo el primero. Ah, solo el primero. Ah, vale, vale. No, no, mejor, porque si no ha sido alguno... Pensé que por eso me extrañaba, digo, ah, vale, vale, vale. Y bueno, para terminar, también quiero que dentro de todo vuestras vidas son siempre al 100%, creo yo, es decir, siempre estáis soft deportistas, estáis caminando muy perruna, eso me gusta. Mónica, por favor, de verdad, adoro tus perros. Entonces también eso ayuda también a afrontar estos nuevos desafíos, ¿no? Tener una vida activa, me refiero, no sedentaria. Bueno, ayuda, pero hay cosas que tú no has hecho en la vida y las tienes que hacer en tres días. O sea que, bueno, yo creo que lo más importante es tener el respeto hacia lo que estás haciendo, la disciplina que requiere, porque si no es imposible. Y como yo siempre digo en mi trabajo, mi parte es preparar las cosas. Luego puede gustar, no puede gustar, pueden pasar millones de cosas, pero tu parte responsable es el proceso de ensayos, de preparación, dar el 200%. Y eso lo hemos hecho. Y al final se ve que luego hay cosas que puedan salir mejor o peor, pero el esfuerzo está ahí. Porque si no es imposible. Es que es lo mismo, o sea, es que es lo mismo que... ¿Tú vas a hacer mucho de aporte? Bueno, he estado un tiempo parado, las cosas como son, pero sí, yo sé, a mí me gusta mucho hacer deporte, no uno en concreto, ni de ir al gimnasio para solo correr o tal, sino deportes varios, de motor, tenis, pádel, golf, o sea, no estar parado. O sea, a mí me gusta, me soy un culo inquieto. Lo que pasa es que luego también me gusta mucho el momento de sofá manta, estar en la cama tranquilo, o sea, que no soy ni un extremo ni otro. Pues nada, que no os perdáis mañana, que ya estamos aquí dando guerra, que os vais a reír, vais a llorar, todo con nosotros, y ojalá lo disfrutéis igual que lo hemos hecho. Así que mañana a las 10 en el sofá, con los amigos, con la familia, con quien queráis, todos. O con vuestros perrillos, con quien sea. También. Bueno, eso, ¿qué? Sí. Yo creo, lo que... Venga, tengo que pasar nada. Creo que se ha aprendido cuál era la pregunta. ¿Venta? Ehm... No entro el ataque de risa que os he dicho... El que ha salto, tío. Hay confianza.